Muy bien, y ya estamos acompañados en el estudio por un actor... ¡Grande! Un actor grande. ¡Mejor! ¡El más mejor! ¡Felipe Ríos! ¡Bravo! ¡Un grandito! ¡Más grandito! ¡Torazo! ¡Más grande que Bolsonaro! ¿Que Bolsonaro así? No me cabe ninguna duda. ¡Que Bolsonaro, fil de puta! ¿Cómo estás, Felipe? ¡Qué gusto tenerte acá! Bien, estoy con una alergia tremenda. ¡Estamos todos, pero estoy pasando los písimos! ¿Qué pasa con los plátanos orientales? ¡Sáquen los plátanos orientales! ¿Sabes que están coludidos con la farmacia? Pero te lo juro que es cierto, porque siguen plantando plátanos orientales. Increíble, y yo te juro que cuando estuvimos los premios Carmen juntos, ese día, para que no me diera ataque, todo estaba, pero así, ¡pah! Inhalador, ¡pah! La cuestión para acá, ¡pah! El agua y agua, y agua, y agua, y agua. Sí, yo le decía a la niña, por favor, sigue rellenándome el agua todo el rato. ¡Ay, Dios! ¡Qué nervio! Tenía que me diera un ataque de todo ahí en el escenario. ¿Pero eso va entre como septiembre a diciembre? Sí, es como temporada full así, alergia. Y lo peor que ahora, yo no sé si te va mutando, pero viene como con asma. Entonces es terrible, en la noche, así, 3 de la mañana, ¡pah! ¡Puf! No, eso puede ser que es lo que tengo yo también. Sí, sí, es terrible. Sí, puh. No un enfisema. No te estás muriendo, Daniel. Es asma, hay alergia, full. Y mucho así. Mucha remit, y picación de ñate. Claro, no, terrible. Sí, todo eso, se me seca la boca. ¡Ah! Era alérgico, full. Y antes no era, pues una vez me hicieron la prueba. No, pero es que ahora... Todas las pruebas que me hicieron una vez, y no tenía alergia a nada. Pero no sé que la edad te daba alergia. Después que a Rosario... ¡Ey! ¡Ey! A Rosario, un encuentro político. Y estaba, pero así ya, repleto de plátano oriental, enorme. Quería morirme. No, es lo peor. Horrible. Oye, en un consejo municipal incluso hice la pregunta al director de Medio Ambiente si podían sacar los plátanos orientales. Me quedé mirando con cara de, no, eso no va a pasar. No, porque son... Tienen otras cualidades. Pero, Felipe, estamos hoy día para conversar sobre esta obra unipersonal, monólogo... ¡Sí! ¡Qué nervios! Nosotros hablamos y queremos ir los tres. ¡Vayan! Que se llama El Joker de la Cuarta... Bien realizado, 20 horas en el Teatro Ayalaísta. Así que, invitadísimo. Sí, por supuesto. Exacto. Funciones de esta temporada 4, 5, 11 y 12, 18, 19, 25 y 26 de noviembre. Todavía queda. Queda noviembre, claro. Ya hayamos tres meses de funciones. ¡Wow! En el último mes y ya vamos a parar un ratito y retomamos en enero para una gira que se está programando hacia el sur de Chile. ¡Qué bueno! Para descansar un poco y tener el fin de semana. O sea, claro. Pero es típico de irse al sur porque además aprovechas de mirar durante el día y un poco como los circos. Tal cual. Aprovechando así como, no sé, el 19 en Rancagua, 20 en Talca, 22 en no sé qué. Así vamos a ir. Y son 20 funciones las que se están programando ahora para el sur, para la gira, pero eso todavía no está tan cerrado. Por lo pronto estamos con funciones del Joker en el Teatro Ayalaísta a las 8 de la noche y con gran éxito de crítica, de público, comentario. Estamos bien contentos con el resultado. Primero que no me cabe duda que tú lo diste todo ahí, lo estás dando todo sobre el escenario, pero cuéntanos un poco, está basada en la película, ¿de qué se trata la obra? Es un texto que escribió Guille Ale, un argentino que es dramaturgo y es director teatral de su compañía La Cuarta Pared, por eso se llama el Joker de La Cuarta Pared. Yo juraba, yo no quechaba y me preguntaba, me preguntaba, no, La Cuarta Pared, el Teatro Ayalaísta. Claro, igual. Porque la compañía siempre La Cuarta Pared. Sí, lo que pasa es que esto como está ahí en el teatro, está La Cuarta Pared, la o la mentira, que se llama La Cuarta Pared de la compañía. Y él escribió una historia de un hombre, de Arthur Freck, que está en el psiquiátrico y cuenta todo lo que pasa un poco dentro de la película, pero desde la cabeza del Joker ahora encerrado en un psiquiátrico. Perfecto, por eso está solo. Por eso está solo. Oye, dime una cosa, para ver la obra, ¿es bueno ver el Joker antes? O después, da igual. ¿Ah, sí? Sí. Porque, de hecho, mis papás no habían visto la película y vieron la obra y rayaron con la obra y después vieron la película y claro. Y después dijeron, ¿por qué no habíamos visto la película? Claro, y hacen el link. Y mucha gente que ha visto la película también queda súper sorprendida de la obra porque, claro, como que le hace un complemento, no sé por qué. Es súper bonito lo que me han comentado con respecto a eso. Porque no es que comparen esta obra con la película. No, 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 tú dijiste que es un tipo que habla como desde adentro del mismo lo que pasa. Sí, pero es lo mismo. Pero es el mismo personaje, efectivamente. Y es el mismo personaje, es la misma historia de la película. O sea, le pasa lo que le pasa en el metro, tiene la enfermedad esa que se ríe involuntariamente. Qué sé yo. Quiere ir a, quiere ser comediante, quiere ir al programa de Murray, que está ahí, va al programa de Murray, pasa todo lo que pasa dentro de la película, pero desde un punto mucho más teatral, claro. Qué más sencillo, sin tanto... Ahora, es interesante, mira, ahí estamos viendo algunas fotografías tuyas, corporalmente, me imagino que debe ser súper exigente hacer este personaje, ¿no? Sí, es que yo, bueno, yo no peso mucho, pero estaba con 56 kilos, así cuando terminamos, cuando estrenamos, era un palo, así como que... Y de pura neura, más que de movimiento, de pura neurótica, no más. Pero sí, tiene una cosa, porque hay una postura física del personaje que hizo Joaquin Phoenix. Claro. Que obviamente no lo podéis sacar del medio, pues si existe, al revés, tenéis que tratar de ocupar un poco eso. Y además también fue muy alabado por la clínica. Y súper ícono, que está ícono por varios lados, entonces no es que uno sea súper y dice, ay, no, yo hago el mío propio. Sí, hacía el tuyo propio, pero le robáis cositas al otro para que también tenga como una coherencia con la historia que uno ya vio, que la mayoría de la gente ya ha visto la película. ¿Qué te dice el que lo escribió, lo vio, lo ha dicho? Vino la semana pasada, quedó feliz. ¿Sí? Sí, quedó feliz. Vino la semana pasada, la pasada o la antepasada. Él es el argentino, es el que hace allá la obra. ¡Qué loco! Y acá la dirigió Cristian Zúñiga, que la hizo súper diferente a como lo hicieron en Argentina, porque en Argentina es un poquito más soliloquio. ¿Ya? ¿Ya? ¿Qué significa eso? ¿Cómo hizo soliloquio? Estaba solo el hombre hablando con él mismo. Acá hay unas voces internas, pero que están puestas, que se dialogan con esas voces. Se metió un pequeño personaje que no habla, sino que es el enfermero, ¿cachai? Entonces hay como diferencia con lo que se hizo en Argentina. Y le gustó Galétalo acá, le gustó mucho. ¡Qué bueno! O sea, que fue súper bonito y fue a todas las... Bueno, estuvo acá el fin de semana, se fue a las dos funciones y salió... ¿Y cuánto dura? Dura una hora, cinco minutos máximo, no más. Es cortita, es concisa y pasa así. Y dicen que el tipo que estuvo está súper bien. Oye, acá cuando se estrenó el Joker en el cine, esta película de la que estamos hablando, ¿verdad? Fue como por los mismos días del estallido social. Fue muy heavy eso, porque como que yo cuando vi la película fue como mentira que está pasando lo mismo. Bueno, todo el mundo decía un poco eso, así como que se agarró como caballito de batalla de eso también. Sí, exacto. ¿Sabes cuál? Y era como lo mismo, pero era la gente que estaba incontenta, se puede decir. Sí, bueno, infeliz, poco contenta, salió a la calle, estalló. Descontenta. Claro, como que, y eso pasó, y eso también un poco lo ve uno acá, una persona con una condición mental, digamos, que es muy compleja. Sí, bastante compleja y bastante perturba. Y hace muy difícil la vida también, ¿no? Entonces, como que Chile también tiene esas cosas, como que también de cierta manera ibas pensando en nuestro país cuando lo hacías. O sea, imposible, no. Ahora, claro, la postura no podía ser tan politizada en la obra. Por supuesto. Porque claramente se quería mostrar otra parte de lo que quería mostrar el director y el productor también. Pero sí o sí tení ese rango que está ahí que te acordáis de que justo, claro, como se lo es la misma y como es un personaje que también trata de luchar por sus derechos. Y al final es eso también, ¿no? Al pito que sea, al pito que sea. Y además, que es como un paralelo súper importante dentro de la obra y dentro de la película, y la gente sale mucho con esa sensación, es como la poca, lo poco que pescan a los enfermos mentales en este país. Tal cual, tal cual. Lo poco que pescan las enfermedades mentales, las condiciones inhumanas en las que viene, los psiquiátricos, y la gente sale mucho con eso. De hecho, ha ido mucha gente que también ha tenido sus... Sus periodos. Sus periodos medio enfermizos. Claro. Y salen y me esperan y me comentan y me dicen, ¿sabes qué? Esa parte cuando tú decís que no había plata para los remedios me pasa a mí porque ahora me cuesta 70 lucas la caja de remedio, y son 3 al mes, y tengo que gastar 210 lucas al mes, y el GES no me lo cubre, y uno así como chucha. Han subido en un 50% los medicamentos para las condiciones inhumanas. Aunque parezcan un trayectorio súper sano que se hagan estas cosas. O sea, esta y la otra hora que nos encontramos también... Estuvimos conversando con la Blanca Levin. Con la Blanca Levin, que nos encontramos nosotros dos en la hora de la Blanca Levin. Sí, pues también era un problema, o sea, el problema mental de la madre, era el hijo, era el de la madre también. Exactamente. Hay cuatro, muy sano para un país enfrentarse a eso. Una pregunta, a ver, a mí la caracterización me encanta. Encuentro que como esa pintura, la pintura en la cara... Maquillaje, Daniel Stingo, tú que fuiste actor en una época pasada. Claro, ¿cómo dicen pintura? Maquillaje, además... Y vestuario, para que no digáis disfraz, pues huevón. No, 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 el vestuario. El vestuario y maquillaje. Me encantó. Me encanta, porque además... A mí, claro, crea realidad. Y ese maquillaje logrado en ti, le encuentro que es muy bueno. Me gusta el maquillaje. Sí, está bonito, está bonito. Además, al principio, esto es como la parte final, cuando ya va al programa y se caracteriza del Joker que él muestra. Pero al principio, el Arthur con su pelo negro, vestido como de blanco, un poco de psiquiátrico. Claro. No, je, y es agotador, porque una hora solo hablando, hablando, hablando. El de la blanca, claro, es harto texto, pero el de la blanca es un poquito más pasivo en movimiento. Sí, sí. Y el mío es todo lo contrario, porque es un... Es que es más intenso él, está hablando más. Bueno, tú eres un poquito intenso también. Sí, yo soy hiperquinético. No, yo igual que yo. Mira, al igual que blanca, que le dije el otro día, que me dijo, oh, me conoces tanto, soy muy estructurada. Felipe, claro, es más desestructurado, digámoslo. Sí, porque... Se mueve, se mueve. Yo me muevo, pero estaba... ¿Por qué tienen que mostrar eso? ¿Por qué tienen que mostrar eso? Porque aprovechamos, ya que lo dijo Felipe, que dijo, bueno, tú una vez... ¿Quién está tocando la batería? ¿Quién está tocando la batería? Ay, ahí estáis de Joker. Mira. De traje rojo. De vera. Porque coincidentemente... Mira Stingo. ¿Por qué estamos mostrando? Coincidentemente, en ese comercial de Mayonesa Click, que hizo tan famoso Stingo, y le permitió vivir durante muchos años... Y no hay chiste. Estaba también Felipe Ríos en la batería. Sí, pero yo era secundario. Stingo era el protagonista. ¡Me oye! No ganaste tanta plata como Stingo. No gané tanta plata. Yo era atrás. Era como... Pero yo me fijé. No perdiste tanta dignidad. Bueno el tipo, porque no tenía idea de tocar batería, y hace como que toca. Hace como que se hubiera tocado. Ahí está. No, pero emocionadísimo. Hace mil años atrás. Treinta, por lo menos. Sí, bueno. Qué increíble. ¿Cuánto tiempo pasaba? Bueno, nosotros actuamos juntos con Felipe. Sí, años. Nosotros partimos nuestra carrera juntos. ¿Y no es chiste? Después, claro, se dedicó a la vocación. Claro. Y Felipe la actuación. Y la actuación y la prestigación. Ay, qué chiste. Las cosas de la vida. O sea, cómo da vuelta en la vida. ¿Alguna vez pensaste en estudiar teatro, Stingo? Sí. Sí, lo que me frenó un poco, mira la tontera, fue que yo creía que no tenía la capacidad de aprenderme textos tan largo. Siendo abogado. Sí. Que es principalmente lo que ellos hacen. Claro, es como aprenderse textos. No, no, no te aprendís textos. La gente piensa que un abogado aprende muchas normas. Yo tenía un profe que me gritaba y me decía, ¿qué dice la ley? Y se me equivocaba. Sí, pero yo nunca, sí, sí, a mí también me gritaban, pero nunca les dije lo que decía la ley. Le decía algo alrededor, me decía, usted es poco preciso. Me decían, sí, soy poco preciso. Pero decía lo que estaba y salí como. El profe de civil me puso una vez un 2.5 porque no le dije preciso lo que decía la ley. Ah, bueno, ah, bueno. Hay profesores y profesores. Yo egresé y nunca he sido preciso. De hecho, el ser poco preciso me ha ayudado a hablar en un lenguaje mucho más coloquial del derecho. Bueno, en realidad en teatro también te da el español. No hay espacio para improvisar. Tampoco hay que ser tan textual. Sí, no, ah. ¿A ver? Sí, 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 porque a ver, uno habla con ideas en general. Ah, ¿también se puede hacer eso? No, pero cuando hay diálogo no, po. O sea, tratar de detener siempre los pies porque los pies son súper importantes y yo tengo que terminar diciendo, no sé, no decir eso que una marca, pero cualquier cosa. Sí, tiene que terminar con la misma cosa, claro. Para que tú sepas que eso es tu pie para que tú partes. Ahora, si te cambio la idea, uno se está mirando. Más que decir la letra, uno se está mirando, entonces estáis dialogando. No solo estáis tirando texto. Pero no una recitación precisa de la palabra escrita. En eso hay ciertos margen. Mira, hay directores y directoras. Hay directores que son súper cabrones, que les gusta como a la pata la letra y hay otros que, claro, que tenéis que expresar la idea. Pero igual después de tanta repetición, termináis como diciendo la frase, ¿no? Como casi de manera mecánica o no. Yo ahora, es que es ahí lo que pasa es un músculo más. Claro. Si actuar, yo hablaba con el director que vino de Argentina que estaba muy conmocionado, él, con el trabajo que yo hacía. Y él me decía, no, tú tienes, no sé, no problema, no era la palabra. Tú tienes algún conflicto, porque hay una parte con la madre en la obra. ¿Tienes algún conflicto con tu madre? Se nota porque yo te vi. Y hasta le dije, no, ninguno sí. Pero, ¿cómo no vas a tener ningún conflicto con tu madre? No, weón, te voy a vivir en la mejor relación de la vida. Entonces, yo no, como que la, a ver, lo que me pasa en el teatro, lo actúo porque tengo un músculo desarrollado, llevo como 35 años actuando, que no es menor, ¿cachai? Más que el llevar como los conflictos de la vida al teatro y el teatro a la vida y que se mezclen. No, yo salgo del teatro, salgo engomado, porque obviamente estoy una hora con un personaje que me canta que no sé qué, pero después vuelvo a mi vida. No me quedo así como con los conflictos internos. No soy Arthur Fleck, no estoy pelando el cable en mi casa, peleando con mi pareja, no, para nada, al revés. Menos mal. Menos mal, claro, porque si no, imagínate. Claro, sería muy poco sano, digamos. Y hay mucha gente que se se veía pegada. Yo ya no. Bueno, pero esas personas como que no tienen muy buen, al final, muy buen resultado, ¿no? Como que es complejo. Terminan como Hassan, dices tú. No, estaba pensando en algunos actores que no pudieron seguir siendo actores. Yo también conozco periodistas que no pudieron seguir siendo periodistas. Ojo con eso. Se embalaban mucho. Porque también se quedan con los conflictos. Ah, como... Si uno también es receptor. Como Johnny Westmiller. El Tarzán. ¿Por qué? Johnny Westmiller, el primer Tarzán. Se quedó en la selva. Ah, traumado. Se quedó y terminó en un psiquiátrico y gritaba. Eso dice. Fue campeón nacional de Estados Unidos de natación. No conoces la historia de Johnny Westmiller. Ah, me había olvidado de esa historia. Sí. Pero sí. Ahora, voy a decir algo. Nosotros, para el fenecido proceso constituyente, íbamos a dar muchos conversatorios. Todavía no se le pasan. No, pero estoy hablando... Es el pie para decir que uno también se aprende los diálogos y las cosas que va a decir. Ah, claro que sí. Eso es lo que quería ir, no el proceso. Sino que uno se aprende... Yo me mandé, no sé, 300 veces, hablé lo mismo antes, después, durante, etc. Entonces tú tienes también... Claro, te aprendes todo. Y los chistes también. Lo podés desarticular un poco, pero sabés lo que tenés que decir. Sí, yo tengo... Lo importante, los hitos. Claro, yo en el consejo tengo todo escrito. ¿Sí? Sí, cuando voy a dar una charla también lo escribo todo. Así como casi como... Ah, no, yo no. Yo no, yo jamás me relojé jamás. Pero después, claro, no lo uso. O me explico, no es que me siente idea. Pero te da la seguridad de que sabís lo que tenés que decir. Hazana, a mí me da un miedo y me ablanco. Así como negro, como queráis decirlo. ¿A ti? Sí, me da mucho miedo. No se nota, ¿no es cierto? Bueno, porque lo hago todo muy no improvisado. Muy bien. Nosotros con Hazana, cuando hacíamos el conversatorio, yo empezaba dando una parte y después Hazana se tiraba la misma peronata en contra mí. Incluso cuando lo hacíamos en desorden. Porque generalmente tratábamos de hacerlo siempre Daniel, Hassan, yo. ¿Cachai? Como así partíamos. Yo nunca sabía con qué aparte. Tenía como dos historias dependidas del público, como iba viendo, como el público vibraba. Tú sabes, ¿no? Pero si uno hace performance también cuando está haciendo esas cosas de conversatorio y todo. No, 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 no. No, no. No, no. Pero si es un alegato de eso, pues. Y ¿sabes qué? Es súper heavy porque hay en abogados que terminan estudiando teatro o al revés, actores que se van para derecho. Hey, tengo hartos amigos, compañeros, gente que no sé qué hacer. Sí, porque es una performance. Tú estás en un alegato y ahora que es mucho más oral que antes, porque antes era muy escrito, pero ahora las audiencias son orales, los alegatos son orales. Es mucho más de performance, ¿sí? Mucho más. Ahí están. Como los curas. Claro, claro, también. Ahí está con el equipo. ¿Quiénes son? Cuéntanos. El de Morado es Carlos Seminara, el productor. Ya. Acá al lado está Cristian Zúñiga, actor y director. Y al lado está el Diego Echeverría, actor que está conmigo en escena también. Igual debe ser difícil estar en escena sin hablar. Qué complejo, igual, ¿no? Sí, pero ¿sabes qué es súper importante su rol? No te voy a contar porque son magias que hay dentro de la obra. Pero hay todo un armatoste que él tiene que ir haciendo a medida, calladito atrás, cambiando cosas para que sea un poco la magia del teatro y él la hace. Además de sus entradas que son clarmenas, siempre da la pastilla. Tengo que tragarme la pastilla, tengo que mostrarle la lengua, que me la tragué, no sé qué cosas. ¿Qué pastilla es? No sé. ¿Te dan algo que no sabe? Yo me la tomo. Yo me la tomo. La Katy Barriga. Yo me la tomo. ¿Por qué? Yo me la tomo. Acuerdo que en un reality fue como... Se habló como 3.000 años de que la Pamela Díaz le había dado o no sé quién le había dado una pastilla a Katy Barriga y Katy Barriga. Me dieron esto para perder. ¿Fue lo mismo reality que estuvimos juntos? ¿El del canto? ¿Le ganó Katy Barriga? Ah, ¿también estuvimos juntos? Sí, pero en un cantando por un sueño. La que mejor cantaba y ganó. Ganó. Espera, espera, espera. O sea, no solamente actuaste conmigo, estuiste con ella también. Pero es que con Felipe nos conocemos en muchos. No, sí, pero estuvieron en un reality de canto. Sí, cantando por un sueño. Los dos y Katy Barriga. Y Katy Barriga, entre otros. Lola Melny. ¿Quién ganó? Y Katy Barriga fue la ganadora. ¿Pero cómo hacer Katy Barriga la ganadora? Ganó, con eso vos dulces. Decían, decían, decían las malas lenguas. Porque estaba recién partiendo con Joaquín Lavín Jr. Y ya. Que el señor Lavín, padre, había contratado, ¿te acuerdas? Había contratado como un centro de llamados para el día final. Ah. Porque todo el programa votaba el jurado. Ya. Pero en la última parte de la cuestión, votaba el público. Pero cantó bien. ¿Sabes quién? No, no canta. Sí, no canta. No canta. O sea, era final. Ah, busquenlo en YouTube. No canta nada. No canta nada. No era para ganar. Cantaba el cabro. Él sí cantaba súper bien. El que ella tenía. Además, la jurado que no era la Maldonado, ¿o no? Sí, sí. Pati Maldonado y Lucho Gatica que le ponía puro nueve. Lucho Gatica, ¿verdad? De puro califa. Ya, lo dijo él, no yo. Sí, pero sí es la verdad. De cero, de cero. Oye, vamos a estar pronto igual con Felipe en una divina comida. No sabemos cuándo sale. Yo creo que la van a tirar para el cierre de la transmisión. Es que en tu casa fue fenomenal. No podemos contar nada. Pero mucho que fue bueno. Pero digamos una sola cosa. Se cortó la luz. Cayó un rayo. Se cortó la luz. Exacto. Y terminamos cenando a la luz de las velas. Ah, bonito. Literal. Bonito, bonito. Literal, literal. La cámara no sé cómo habrán tomado. Ah, eso no fue un efecto del programa. A vela. A vela y celular. Claro. Y yo pasionando con celular. Haciéndole así a la cámara. Ah, le voy a chiquito. No, chiquito. Lo que dijo Lale es pura chiquita. Cristian, el Joker de la cuarta pared funciona este para cuatro, cinco, once, doce, dieciocho, diecinueve, 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 dieciséis de noviembre. Felipe Ríos en escena, el Joker de la cuarta pared. El once, doce podríamos ir. Sí, podríamos ir el once, doce, sí. Cuando quieras me dicen, chiquito. Porque el cuatro tengo una despedida soltera. Estoy segura que al cinco no voy a ser una persona muy... Perfecto. Pero si cuatro es mañana, pasado, ¿no? El viernes. El cinco estoy segura que no me voy a levantar muy bien. Puede ser el once o doce. Veámoslo. Oye, vi que venden una pastilla por la caña. Me encontré genial. Voy a probarla. Esa es la misma pastilla que te pasaron. Esa es la que te pasa. ¿Cómo se llama? Estraptocarpio carpisol. Así se llama. Hoy tenemos algunos comentarios. Estraptocarpio carpisol. Emilia Quesada dice, Felipe Ríos, un abrazo. Me encanta tu trabajo. María Genoveva dice, qué bueno que hablen de la salud mental en el programa. Ruth Riquelme, me encanta este actor. Me acordé de Romané. Oye, toda la gente se acuerda de ese personaje tú y yo. Fue, pero marcó muchísimo. Willy Eddy, camino al Treptower Park en Berlín. Hay unas avenidas maravillosas de Plátano Oriental que protegen bastante el calor en el verano. Sí, pues si por eso lo plantan. Porque es un árbol que crece mucho, tiene mucho follaje, no tiene raíces que molesten tanto. Y no se pudre mucho porque son octogenarios y no se caen. Exacto. Y se fregan a todos los transeúntes. Y todos los que tenemos alergia nos vamos a la cara. Eglia Lizana dice, excelente actor, felicidades en Instagram. María y Cantero dice, un saludo para todos. Me encantan. Nos mantienen informados y se agradece. Dicen, si te atreverías a hacer la risa del Joker. ¿Cómo es la risa del Joker? Tú haces una risa especial. ¡Oh, sí! ¡Qué raro! No, no. Vayan a verlo. Vayan a ver y van a tener la risa del Joker. Podemos regalar un entrado, ¿no? Sí, regaléme un entrado doble. ¿Te parece? Sí, claro que sí. Ya, así un concurso flash. Una entrada doble para el Joker. Empiezan así. Pero mañana mejor la entregamos, ¿po? Sí, por la entrega. Ya, ¿po? La entregamos mañana. Sí, hablamos dos días de la obra. Y ahí ustedes me llaman y lo anotamos para el día viernes. Viernes. Para el viernes a las 8 de la noche en el Teatro Bellavista, Dardiñac 0 110. Grande. Fantástico. Me encantó. Qué buena. Entonces, en vez de risa, sacamos el chat. No es malo. Está extraordinario. Y hablar como el Perjan, ¿pudí? ¿Todavía? ¿Te acordáis mucho? Pero eso fue hace 23 años. Claro. Léeme la mano. Ah, le caché. Léeme la mano. Claro, pero si algo... Ah, ¿cómo es? No sé. ¡Hola, María Jacobelle! ¡No, María Jacobelle! No, vos, si estamos acá en la voz de los que sobran, pero no sobra nadie. Si te hubieran pedido estar en la campaña de la prueba, como lo hicieron las chiquillas que estuvieron de Romané. Sí, encantado. ¿Lo habrías hecho? Sí, sí, por supuesto. De hecho, no estuve así como presencialmente, pero estuve siempre en mis reyes, mis cosas apoyando todo el rato. Absolutamente. Claro. Lo que pasa es que, ¿sabís que yo estuve? Bueno, cuando más chico, en harta campaña, en las presidenciales, no sé qué, no sé cuánto, y ya como que se trilla un poco. No sé si están... Bueno, debe serlo, supongo que por eso se ocupa también. Pero el estar en el escenario, el actor siempre metido, además que hay que diversificar todo eso. Sí, es verdad. No creo que siempre sea puros actores metidos ahí como dando la cara o poniendo la cara para que la gente... No sé qué tanto efecto tiene hoy en este Chile actual. Ahora si salís, no sé si serís como de redes sociales o de Netflix, de más, pero así como de la televisión abierta ya no va a sonar, no sé. Claro, exactamente. Funciona, pero como que no sé si tanto, la verdad. Pero bueno, siempre con un planito. En YouTube, la Mica Sandoval dice tan lindo y talentoso, Felipe, un agrado de ser humano sobre y bajo el escenario. Su monólogo del Joker, completamente recomendable, 10 de 10, te quiero amigo, qué linda es la Mica. Linda, hacerle esto a la Negra Esther. Ella que tanto te ama. Pasó por vos, que abierta. Hacerle esto a la Negra Esther. Claro. Ella que tanto te ama. Qué buena, la vida se fue con el teatro en el café con la Mica. Sí, bonito. Se fue a la chucha en la zapaterina. Yo la había visto hace 40, 40 años atrás y después la veo ahora con la Rosa y la veo con la Mica después. Total. ¿Quién es la hija? ¿Ves a la hija? Sí, ella es la hija de Rosa Ramírez, efectivamente. Tremendas actrices. Y es la Negra Esther ahora. Exactamente. Y es la Negra Esther. Oye, tenemos que dar quiénes son los ganadores del libro El neoliberalismo en Chile. Tomo uno, la primera es Silvana Leiva y de la comunidad María. De la comunidad María, que dice, yo lo quiero, porfis, siempre participo, pero sigo ilusionada. Me tinca que hoy seré la ganadora. Real la tinca, fuiste la ganadora. Muy bien, María. Sí, un aplauso. María y Silvana Leiva son las ganadoras entonces del libro El neoliberalismo en Chile, tomo uno. Que estuvimos conversando con su autor. Sí. Él hace la semana. Se comprometió con regalar, no sé, tomo dos. Cuando saca, el tomo dos, porque no ha salido, entiendo todavía. Así que, bueno, hasta el 1990 llega el neoliberalismo, tomo uno. De ahí en adelante, entonces, en el tomo dos, para aprender sobre esta ideología que algunos querían que se acabara en Chile. No sabemos si eso sucederá. Muy bien, entonces, nosotros comprometidos para ir este fin de semana, al próximo fin de semana al teatro a ver el Joker, pero antes de despedir a Felipe y le vamos a contar que hoy día, a las ocho de la noche, Apuntes Sindicales junto a Daniel Stingo, mira la cantidad de mujeres hoy día, después dicen que no hay dirigentes a mujeres. Pamela Enrique de la Confederación de San Francisco de Catos Bancarios, la presidenta Gina Senas de la NEF y Karen Palma de FENATS Nacional, Juan Tojan Moreno que ya ha estado con nosotros también otra vez, así que Apuntes Sindicales hoy las miércoles. Y hay hartos trabajadores, funcionarias, funcionarios de la salud en paro. Sí, pero esos son los temas que vamos a conversar también, hoy día a las 20 horas por las redes de La Voz de los que Sobran, Apuntes Sindicales en la Voz de los Trabajadores a las 20 horas. En todas las redes sociales de La Voz de los que Sobran. Conducida por este servidor. Exactamente, para nuestro aporte. Contra el auspicio de Mayonesa Click. ¿Existe Mayonesa Click todavía? No, existe. ahí. Entonces que nos traigan un camión de Mayonesa Click le vamos a hacer más. Deberían, oye, a los caballeros Click atienen con los de los que Sobran traigan acá una piscina o pongan platita para el programa. Muy bien. Eso, muy bien. Y si no, para la obra de Felipe también pueden hacer un recorrido. Comprefunciones. Comprefunciones, ¿por qué no? Muy bien. Con un compromiso. Ya con eso terminamos el programa del día de hoy. Muy bien, que estén muy bien. Nos encontramos mañana. Por favor, compartan este programa, guárdenlo, denle me gusta, repártanlo por todas las redes sociales porque eso nos ayuda con el algoritmo que usted sabe que no es muy proclive a nuestro sector público. La campanita y no sé qué. Sí, que aprieten la campanita para que le avisen cuando vamos a partir y todas esas cosas fantásticas que pasan con las redes sociales. Así que, hasta mañana, a las 10 de la mañana, que estén muy bien. Esto fue La Voz de los que Sobran. Gracias, Felipe Ríos. Nos vemos en el teatro.